8 para terminar un parque, 19 millones para viabilidades que además tendrá que patarlas el gobierno municipal. Para eso no hay absolutamente nada, ninguna obra. Él hablaba de algunos puentes que se harán y además los hará la federación. Realmente el gobierno del Estado no le va a invertir obra a Juárez. Creo que eso de verdad es una burla y una vacilada que no podemos dejar.